Un mundo de paz, que la providencia derrame su paz sobre los hombres, y que el universo se pinte de luz y de colores, para que se cierren los rencores que han dejado las malicias en la paz de las naciones. No más guerras, no más violencia ni tribulaciones, solo paz que reine en los corazones, y que las armas se conviertan en canciones, en un concierto lleno de aplausos, vivas e ilusiones. Un huracán de buenas intenciones, que emerjan desde el fondo de los corazones, que la libertad sea la bandera de los opresores, y sin más violencia que perturbe las razones. En la turbulencia de este mundo en que vivimos, que renazcan los valores que se han perdido, que no haya desigualdad ni discrepancias, que todos seamos amigos, y que nuestro mundo sea, como Dios lo dijo, el paraíso prometido. Que no haya más hambrunas por un lado y que por el otro haya excesos, que los niños ya no lloren por escasez de alimento, que las madres no derramen más su llanto al ver morir a sus hijos por la falta del sustento. Que todo el universo se desborde en carcajadas, de alegría, paz y palpitaciones. Que la marcha de este mundo se detenga por un instante, y demos gracias a Dios por unir nuevamente a este mundo tan distante. Que no haya más murallas que obstruyan y dividan las naciones de gobiernos poderosos, solo lazos de amistad que gobiernen las fronteras, como el cielo y las estrellas, que se enlazan en la gracia de un abrazo cariñoso. Que el amor fecunde los corazones de los hombres del poder y las riquezas, para que no exista tanta miseria ni pobreza, en un mundo que a todos pertenece un pedacito de grandeza. Construyamos entre todos un mundo de paz, donde reine la humildad y la riqueza, de espíritu, de paz y gentileza, dando gracias a Dios por dotarnos de tanta belleza. ¡Gracias!